Esta estrategia de comunidades colaborativas consiste en pedirle a los comerciantes, centros comerciales, establecimientos de comercio, empresas de vigilancia y todas las actividades que se ejercen en el municipio de Bucaramanga a que se vinculen con las diferentes autoridades como es Fiscalía, Policía y Alcaldía de Bucaramanga. Les hemos puesto a disposición la proforma de denuncia en nuestra página web de la Alcaldía de Bucaramanga para que cada vez que se comerta un hurto en un establecimiento de comercio puedan denunciarlo de manera fácil y ágil. No es un secreto para todos, la seguridad es responsabilidad de todos y todos debemos contribuir a que la seguridad se dé. Yo creo que es una apuesta muy importante que se realiza para que mejoremos tanto la experiencia de nuestros clientes que visitan nuestros almacenes como también la seguridad de ellos. Nos lo vemos de forma muy positiva porque tener el comercio seguro, tener establecimientos seguros y con la colaboración de las autoridades como la policía, la fiscalía, la alcaldía, pues nos permite a nosotros estar tranquilos y servir a los santandereanos de la mejor manera. Como el ocurre del año tenemos una disminución del 40% en afectaciones a entidades del ámbito comercial donde se han visto reflejados hurtos. Igualmente hemos realizado la captura de aproximadamente 82 personas que han sido vinculadas a este tipo de delitos y fortaleciendo nuestro Frente de Seguridad Empresarial, el cual lo componen alrededor de 60 empresas de la ciudad de Bucaramanga. Con esta estrategia de comunidades colaborativas buscamos seguir trabajando en equipo, fortalecer la denuncia, disminuir los casos de hurto y darle un mensaje contundente a las personas que nos quieren cometer un mal, a aquellos delincuentes que quieren desestabilizar a Bucaramanga y es que vamos a seguir trabajando en equipo. Somos una ciudad que trabaja 24-7 por la seguridad y convivencia.